Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stop Tonízanos y Vivel Rock Caminando solo por las calles Me pregunto cuánto más debo sufrir Si he tenido malas amistades Es difícil saberla servir Y es por ti Que a veces me quisiera ya morir Y es por ti Que a veces me despierto No me hallo, no me encuentro Me dan ganas de llorar Caminando Caminando Solo por las calles Me pregunto ¿Cuándo más debo sufrir? Si he tenido Malas amistades Es difícil Saberlas sentir Y es por ti Que a veces me quisiera Y a morir Y es por ti Que a veces me despierto No me hallo, no me encuentro Me dan ganas de llorar Si se llama Es por ti